Alrededor de 500 taxis de 10 líneas diferentes se manifestaron afuera de casa de gobierno bloqueando dos carriles del periférico Paseo de la República en demanda de seguridad en contra de las unidades piratas. Las principales demandas son mayor seguridad para los transportistas, eliminación de taxis piratas y reducción de precios en licencias, informó Ismael Villagómez, representante de taxis Máquinas Rojas. Se requiere mayor seguridad para disminuir el número de asaltos y secuestros a taxistas, ya que por día se registran entre dos y tres entre las líneas, dijo. Sigue habiendo muchos asaltos, secuestros, robos de vehículos, por lo menos son dos por semana en mi línea. La circulación de taxis piratas va en aumento, pues en Morelia se han duplicado, igualando casi la cantidad de los taxis registrados, informó el transportista. Ya prácticamente nos están doblando, ya prácticamente si son 10 mil aquí en Morelia, pues hay otros 10 mil piratas. Dijo que pese a que la Comisión Coordinadora de Transporte Cocotra de Michoacán y algunas otras dependencias estatales y municipales realizan operativos para revisión de documentos a los taxis, no se percibe gran avance. Realmente ahorita hay un operativo, supuestamente está el tránsito municipal, está seguridad pública estatal y lo que es Cocotra, pero realmente no se ve avances en nada en cuanto a la seguridad. Dijo que esperan obtener respuesta positiva de las autoridades a sus demandas, ya que de lo contrario incrementarán sus acciones de protesta en diversas ciudades del Estado. Con información de Andrea Fernández, Informa Acuasar TV.